Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del apartado donde nos quedamos de principios del entrenamiento de la fuerza. Principios del entrenamiento de la fuerza donde íbamos a hablar acerca del cuarto principio del entrenamiento, estímulo, recuperación y adaptación. Como bien recordamos, hemos hablado ya de la especificidad, debemos entrenar de una manera concreta para conseguir nuestros objetivos, si son fuerza debemos entrenar de una manera específica para mejorar la fuerza, si queremos mejorar la hipertrofia de una manera específica para mejorar la hipertrofia y así sucede con todos los tipos de objetivos que nos propongamos. Sabemos ya que tenemos que tener una sobrecarga, si no sobrecargamos el músculo no va a querer adaptarse, no necesita adaptarse a algo que no le supone un esfuerzo, por eso hay que crear sobrecargas, debemos gestionar la fatiga, si no gestionamos la fatiga las adaptaciones que vamos a conseguir no van a ser buenas a lo largo del tiempo ni vamos a poder recuperarnos para los siguientes entrenamientos, es decir, ni vamos a poder entrenar bien a lo largo de la semana ni vamos a poder entrenar bien a lo largo del tiempo, en meses, años. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que sería el cuarto principio, estímulo, recuperación y adaptación. Bien, estímulo, recuperación y adaptación, SRA, antes hablaríamos de lo que es el síndrome general de adaptación, es un término que se utilizaba antes, aún se sigue utilizando, hay gente que lo sigue empleando, pero este nombre me parece bastante más adecuado y nos dice exactamente de qué vamos a hablar, el síndrome general adaptativo o sabes de qué es, o el nombre no te indica bien cuál es su definición. Cuando hablamos de estímulo, de recuperación y de adaptación vamos a ver gráficas, vamos a ver muchísimas curvas para entender bien qué pasa en nuestro organismo. Tenemos claro que el estímulo es el entrenamiento que realizamos, ¿vale? Nosotros vamos al gimnasio, realizamos un entrenamiento de espalda, eso sería el estímulo. La raya que vemos horizontal en el eje X estaríamos hablando de nuestra capacidad, ¿vale? Entonces, cuando creamos un estímulo, ¿qué hacemos? Disminuimos nuestra capacidad porque nos agotamos, nos fatigamos y por lo tanto no estamos igual de fuertes, no podemos ejercer la misma fuerza cuando empezamos el entrenamiento que cuando lo terminamos, eso es obvio. Entonces, ¿qué hacemos? Recuperamos ese daño interno que hemos generado en nuestro cuerpo y al recuperarnos volvemos a nuestro nivel inicial, ¿vale? Yo voy al gimnasio, entreno, evidentemente la primera serie estoy más fuerte que la décimo tercera cuando me recupero del entrenamiento vuelvo a poder realizar la primera serie que había realizado antes imaginemos, he entrenado en 10 dominadas con 40 kilos al final del entrenamiento evidentemente no puedo hacer eso, ¿por qué? porque mi nivel, mi punto de actuación, mi nivel de forma ha disminuido debido a la fatiga entonces cuando me recupero sí que puedo realizar esas 10 repeticiones con 40 kilos y además vamos a crear unas adaptaciones, unas adaptaciones que van a hacernos mejorar por lo tanto nuestra base estaría aún más alta cuando hablamos de esto, es bastante difícil de entender, vamos a entenderlo a lo largo de las sesiones cuando hablamos de sesiones, hablamos de sesión, descanso, sesión, entrenamiento, descansar y volver a entrenar vemos, la primera curva tiene 3 apartados, la primera sería el estímulo, nuestro entrenamiento la segunda sería la recuperación que realizamos y la tercera sería la adaptación vemos que hay una segunda sesión donde la curva se encuentra por encima no olvidemos que la línea horizontal representa nuestro punto inicial, ¿vale? nosotros estamos aquí entonces, ¿qué pasa? yo voy al gimnasio, entreno lo que he explicado antes baja mi nivel, baja mi nivel porque me canso cuando me recupero, vuelvo a mi nivel inicial cuando me adapto, estoy por encima de mi nivel inicial siguiente entrenamiento empiezo aquí me fatigo, voy a mi nivel inicial esto más o menos es muy subjetivo pero cuando me adapto, estoy por encima del nivel inicial que tenía después esto es lo que se llama mejorar por eso hay una frase que dice algo así como que ahora calientas con el peso con el que antes te costaba ¿vale? las adaptaciones tenemos que tener en cuenta una cosa la recuperación empieza justo después del entrenamiento la adaptación empieza o durante la recuperación o después de la recuperación pero lo que siempre se va a cumplir es que la adaptación tarda más en terminar que la recuperación termina después ¿y esto por qué? porque no tardamos lo mismo en recuperar un músculo que lo que tardamos en crear un músculo o no tardamos lo mismo en recuperar nuestra fuerza que lo que tardamos en mejorar nuestra fuerza ¿vale? por eso la adaptación nos lleva más tiempo ahora vamos a hablar acerca de todas las curvas que vamos a tratar en este apartado vamos a tratar la curva de aprendizaje de la técnica la curva de hipertrofia, de fuerza el pico de forma, fortalecimiento del tejido conectivo primeramente hablaríamos del aprendizaje de la técnica esto quiere decir, entrenamiento de técnica si te dedicas a la hipertrofia, esto no es muy útil debes de tener técnica pero vamos, es una técnica sencilla los movimientos de hipertrofia tampoco son muy complicados pero si te dedicas a la potencia, a la fuerza sí que necesitamos tener una buena técnica una buena técnica, vemos que sigue los mismos principios estímulo, recuperación, adaptación al entrenar la técnica tardamos horas o un día en recuperarnos ¿vale? porque la fatiga que genera no es muy grande entonces podríamos realizarla varias veces al día o varias veces a la semana hablamos por ejemplo, estoy practicando la técnica de sentadilla utilizo una pica o incluso no utilizo nada utilizo una barra pues tampoco es un estímulo demasiado fuerte para no poder hacerlo mañana y tarde si queremos mejorar nuestra sentadilla cuando trabajamos la técnica estamos trabajando la coordinación intermuscular es decir, entre los músculos ¿y esto por qué es importante? bien, es importante porque al realizar una mejora de la coordinación intermuscular vamos a ahorrar energía, vamos a fatigarnos menos hay una frase también muy buena más vale maña que fuerza si yo ejerzo una fuerza mal me voy a cansar más que si ejerzo la fuerza en el ángulo correcto donde voy a... y me voy a fatigar menos por ejemplo, si yo empujo, yo que sé, un press de banca mira, el peso muerto si yo lo llevo pegado a las tibias va a costarme menos ¿por qué? porque está más cerca del cuerpo la barra sin embargo, si la barra la tuviese aquí no podría levantarlo ¿por qué? porque tengo una mala técnica es igual que las elevaciones laterales ¿dónde me cuesta más? ¿teniendo las mancuernas aquí o teniendo las mancuernas aquí? pues evidentemente cuanto más alejado del cuerpo más cuesta entonces, cada ejercicio tiene una técnica que va a hacer que nos fatiguemos menos el entrenamiento de técnica si no os gusta realizarlo mucho os lo aconsejaría realizar o en los periodos de descarga que hablamos en la gestión de la fatiga o en los días de descanso un día de descanso vimos que es mejor un entrenamiento ligero pues qué mejor que mejorar la técnica ese día estamos realizando ejercicio fisiológicamente nos va a venir mejor y además vamos a poder realizar técnicas distintas o mejorar la nuestra propia yo si estoy haciendo sentadillas no voy a poner a practicar técnica el día que tengo que hacer 150 kilos me pondré a practicar técnica el día que tenga que hacer hipertrofia o que tenga que hacer un entrenamiento muy ligero de este apartado nada más que añadir hablaríamos de la hipertrofia la hipertrofia como siempre estímulo, recuperación, adaptación pero la hipertrofia a diferencia de la técnica nos va a llevar días a recuperarnos aquí hay una curva más que es la FSR que sería algo así como el ratio de crecimiento muscular ¿vale? que sería cuánto crece el músculo evidentemente el entrenamiento va a crear unas adaptaciones una de ellas por ejemplo va a ser el ángulo de penación que es el ángulo de la fibra muscular respecto al tendón ¿vale? distintos ejercicios tienen distintos ángulos por eso hay que combinar un press inclinado no es lo mismo que un press plano ni que un press declinado el ángulo de penación de la fibra cambia el ángulo de cada fibra con respecto al tendón de aquí tampoco hay mucho más que añadir vamos a hablar luego acerca de la frecuencia de entrenamiento que nos permite el entrenamiento de técnica que nos permite el entrenamiento de hipertrofia cuando hablamos de fuerza igual estímulo recuperación adaptación pero nos va a llevar más que días nos va a llevar entre días y una semana un poco menos de una semana o sea imaginemos que hipertrofia no recuperamos cada 72 horas pues por poner un número en fuerza no vamos a recuperar cada 5 días ¿vale? sigue siendo menos que una semana pero no consideramos que sean días el entrenamiento de fuerza bueno como tardamos más en recuperarnos evidentemente la frecuencia va a ser más baja tampoco aquí hay mucho que añadir estamos mejorando el motivo de que hay tantas imágenes de cerebros es porque también mejoramos nuestra fuerza neural esto ya lo vimos en el apartado de fuerza de claves para el entrenamiento de fuerza claves para el entrenamiento de hipertrofia funcional vemos que el sistema nervioso es lo que más adaptaciones produce ¿vale? y ahora vamos a hablar de un punto importante el tejido conectivo es un punto importante porque nadie le da le da el suficiente valor el tejido conectivo serían los ligamentos los tendones los huesos tenemos que tener en cuenta que este tipo de tejidos está poco vascularizado esto que quiere decir le llega poca sangre por lo tanto tarda más en recuperarse como vemos aquí realizamos un estímulo recuperación adaptación y tardamos semanas a meses cuando hablamos de meses hablamos de que hay una rotura ¿vale? si nos rompemos un ligamento vamos a tardar meses en recuperarnos normalmente tardamos semanas en recuperarnos ¿cómo podemos trabajar el tejido conectivo? el tejido conectivo se mejora con el entrenamiento de la fuerza ¿vale? una persona que se dedica a la hipertrofia por ejemplo ponemos a Kai Green imaginemos que tira yo que sé doscientos kilos en pre de banca a diez repeticiones su músculo es muy fuerte por lo tanto no tiene ningún problema pero va a llevarle a lesiones eso ¿por qué? porque su tejido conectivo sus tendones no están preparados para ese peso eso es un problema que surge con los principiantes es pueden levantar más peso pero tenemos un inhibidor el reflejo miotático que es lo que nos impide levantar peso para proteger nuestro tendón porque imaginemos nuestro pecho aguanta cien kilos pero nuestro tendón como no estamos entrenados solo aguanta noventa entonces tenemos que protegerlo porque va a partir en el lado más débil esto es como una cadena el eslabón más débil es en el que hay que poner más atención cuando queremos trabajar este tipo de entrenamiento del tejido conectivo sería por ejemplo una semana de entrenamiento de sobrecargo una semana con pesos muy altos seguida de una semana con pesos ligeros para recuperar ese entrenamiento ahora hablaríamos acerca de la frecuencia de entrenamiento donde vamos a englobar todos los conceptos que hemos metido hemos metido el aprendizaje de la técnica hemos metido hipertrofia, fuerza y épico de forma cuando hablamos de aprendizaje de la técnica podría ser más de cuatro días en semana hemos dicho que se recupera en horas o en un día entonces podemos meter por la mañana y por la tarde o una vez cada día es verdad que cuando somos levantadores más experimentados si ya eres avanzado no necesitas trabajar tanto la técnica pero sí que está bien que intentes mejorarla para eso utilizaríamos como he dicho antes los días de descarga o los días de carga ligera de descanso hablamos de hipertrofia hablamos de una frecuencia dos, cuatro a la semana esto varía mucho con esto ahí quiero decir tú puedes entrenar si eres avanzado suelen entrenar una vez y media a la semana o sea imaginemos que entrenan cada cinco días el mismo músculo si eres intermedio deberías entrenar dos veces y si eres novato deberías entrenar una frecuencia a tres pero claro eso significa que los entrenamientos son más largos o más cortos no puede entrenar lo mismo una persona que entrene tres veces en semana las piernas que una persona que la entrene una vez y media normalmente haríamos cuatro para músculos pequeños dos para músculos grandes lo que veamos que nos podemos recuperar todo depende como hemos dicho muchas veces del máximo volumen recuperable hacer las series necesarias pero no no hacer demasiados porque entonces no vamos a poder recuperarnos cuando hablamos de fuerza hablamos de uno o tres días podríamos meter por ejemplo un día pesado un día medio y un día de hipertrofia ¿vale? ¿por qué? porque el entrenamiento de fuerza va a ser va a crear mucha fatiga hemos visto que tardamos un poco menos de una semana en recuperarnos hablamos de pico de forma hablamos de uno o dos entrenamientos siendo uno de ellos fuerte y el otro ligero cuanto más nos acercamos a pesos grandes más tiempo necesitamos para recuperarnos porque hemos dañado más o sea entonces hipertrofia daña es tu estructura muscular pero tú haces fuerza y daña es tu estructura muscular fatigas tu sistema neural los tendones están más dañados entonces debemos de tener esto en cuenta para la frecuencia de entrenamiento otro punto que debemos hablar es acerca de la duración del entrenamiento si yo hago un entrenamiento de 10 series a lo mejor necesito un día para recuperarme si hago un entrenamiento de 20 series a lo mejor necesito dos días para recuperarme o sea cuanto más volumen de entrenamiento haga más recuperación necesito eso es una cosa evidente pero hay gente que no lo tiene en cuenta o sea si tú es hasta un punto si tú entrenas 10 series puedes entrenar todos los días ¿es lo más inteligente? pues a lo mejor no lo inteligente es el punto intermedio ¿vale? inteligente sería hacer alrededor de 20 series por grupo muscular me parece idóneo y tirar dos veces a la semana yo creo que para una persona normal o sea aquí si hay un profesional pues a lo mejor necesita hacer más pero una persona normal que tenga unos objetivos normales que no sean competitivos con eso le bastaría dos veces por un grupo muscular no dos veces a la semana de entrenamiento o sea son 6 días de entrenamiento es bastante avanzado no sé tampoco hay que descansarlo de vez en cuando y aquí hablaríamos de las veces por semana que lo hacemos si yo entreno algo dos días voy a tener un tiempo de recuperación más corto que si entreno algo cuatro veces a la semana evidentemente el tiempo de recuperación va a ser mayor finalizado esto quiero hablar de una cosa que se está haciendo ahora a mí personalmente no me gusta es pues cuanta más veces hagas algo mejor eres sí pero con esto quiero decir tú puedes entrenar dos veces a la semana un músculo puedes entrenarlo tres pero entrenarlo o puedes entrenarlo cuatro incluso pero entrenar todos los días o sea no es lo mismo hacer cinco repeticiones siete veces a la semana que hacer 50 series cada dos semanas o sea no puede ser ni un estímulo tan pequeño que no crea un daño interno o sea hacer una serie al día no crea un daño interno entonces no vas a conseguir una adaptación grande y hacer 100 series cada dos semanas crea un daño tan grande que es absurdo porque si yo me puedo recuperar hasta aquí me puedo adaptar hasta aquí y estoy metiéndome esto me estoy jugando las articulaciones y romperme y romperme algo porque es que no me voy a adaptar más de esto por mucho que suba esto es como una pared una vez que te chocas no hay más entonces hay que estar en un punto intermedio y ese es el problema hay mucha gente que dice bueno hago 5 series al día con eso mejoro a lo largo de la semana sí pero es que el daño que estás creando no es lo mismo no es lo mismo lo que nos fatigamos haciendo una serie de 10 que 10 series de 1 con el mismo peso entonces eso hay que tenerlo en cuenta otro punto que que hay que tener en cuenta es no descansar demasiado es igual de malo descansar poco que descansar mucho porque hay un punto que salía en la tercera diapositiva creo que era que es la involución esto quiere decir yo debo entrenar justo cuando termina mi adaptación es difícil es algo teórico pero bueno más o menos si entreno antes de haberme adaptado no voy a seguir adaptándome porque voy a volver a bajar el rendimiento o sea si yo mi adaptación termino aquí y yo empiezo a entrenar cuando estoy aquí bajo o sea hemos visto que el estímulo hace que baje luego te recuperas vale entonces no estamos consiguiendo la mejor adaptación posible sin embargo si yo me he terminado de adaptar el lunes a un estímulo que he creado en la espalda el viernes es absurdo esperar hasta miércoles ¿por qué? porque el cuerpo no le interesa tener músculo el músculo es una máquina que consume calorías a mansalva entonces lo que nos interesa es no tenerlo somos eficientes no queremos algo que consuma o sea si tenemos una bombilla y no estamos en la habitación nosotros la pagamos para que no consuma pues esto es lo mismo lo que no podemos pretender es ya estoy adaptado pues voy a seguir descansando no es que más descanso más que beneficiar perjudica hay veces que tú estás entrenando que es mejor descansar te va a hacer más bien que que entrenar el día siguiente pero hay veces que ir a entrenar te va a hacer mejor que descansar entonces es un punto que hay que tener en cuenta no hay que entrenar ni antes de habernos adaptado ni mucho después porque igual que te adaptas baja o sea si tú imaginemos haces 5 series de 5 con 140 kilos en press de banca ¿vale? y y eso lo haces el lunes y el juego ya te ha recuperado podría volver a hacerlo si esperas hasta el siguiente lunes es que ya te estás desadaptando te va a costar más ¿por qué? porque has perdido esa adaptación es una adaptación que tiene que ser continua no tan continua como diariamente pero sí continua otra cosa el último punto importante es hay rutinas que es por ejemplo pierna todos los días vale pero es que para fatigar la pierna tienes que darle mucha caña sin embargo no tiene ningún sentido hacer press de banca todos los días ¿por qué? porque va a fatigar muchísimo más rápido primero mentalmente la gente es mejor fatigándose para el press de banca esto quiere decir no le cuesta lo mismo una serie al fallo al press de banca que una serie al fallo en sentadilla una serie al fallo en sentadilla casi nunca suele ser al fallo a no ser que sea máxima si yo te digo una serie a 20 a lo mejor me paras en 20 y podrías haber hecho 24 o sea normalmente en pecho la gente se esfuerza más y cuando van a a 20 en verdad pueden hacer 16 pero intentan llegar a 20 eso no pasa con la sentadilla hay gente que si lo entrena bien entrena muy duro la sentadilla pero vamos en el entrenamiento de sentadilla ya vimos que la parte superior del cuerpo tiene fibra de contracción rápida que tarda más en recuperarse que las de las piernas sobre todo los cuádrices dijimos que tenía fibras de contracción rápida y de contracción lenta casi partes iguales entonces vemos que ya no son lo mismo entonces no podemos entrenarle igual y bueno no nos enrollamos más hemos terminado ya el estímulo de recuperación y adaptación este es un vídeo único no necesito tampoco dos vídeos para hablar de este tema y vamos al antepenúltimo principio que nos queda que es la variación eso lo trataremos la semana que viene espero que os haya quedado claro esto si no me ponéis en comentarios si tenéis alguna duda de los anteriores también y os recomiendo como siempre que veáis todos no por nada sino porque las casas hay que construir por la base entonces necesitamos tener los conceptos anteriores claros para entender esto si no los tenemos claros a lo mejor esto nos va a suponer un problema pues lo he dicho espero que la hayáis entendido espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo entrenar fuerte y pasarlo bien un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo